La persona que sólo recibe y no da tiende a no tener Porque aunque tenga hoy mañana no tendrá Hace un mal negocio, alguien lo engaña Conocí un amigo, una amiga, salió con una dama simpática No se dio cuenta en qué momento pusieron algo en su bebida Lo enfermaron, le dañaron la cabeza Algo pasó en su corazón y todo lo que construyó Durante toda su vida, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años de trabajo Se cae, lo que construiste por muchos años Se puede caer en cuestión de días Y dime quién realmente es el que estará a tu lado Quién realmente es el que te acompañará Ahí es donde tú conocerás quién es quién Pero quiero que sepas que los que quedarán a tu lado Serán aquellos de los cuales tú realmente les diste No sólo dinero y cosas materiales Pastor yo les doy casa y les doy comida No es suficiente Se necesita amor Se necesita afecto Se necesita comprensión Se necesita que en medio de tus múltiples ocupaciones Un día te sientes frente a la persona que te ha dado tanto Y le digas Hoy quiero sentarme enfrente de ti Para decirte gracias por darme Por haberme dado tanto Y yo quisiera hoy decirte Hay algo que yo pudiera darte Porque Dios me habló Y entiendo que la vida se me escapa Se me va Las miles de personas que han muerto Por causa del COVID Que son miles de miles No tenían presente que se iban a morir Pero murieron Los que murieron en un accidente de tránsito Tampoco sabían que ese día iban a morir Pero murieron Y tú no sabes que día vas a morir Y estás viviendo como si nunca fueras a morir Tienes que hoy dejar Que Dios hable a tu corazón Porque tú si vas a morir Y tal vez te queda poco tiempo O a ti o a mí Y por eso yo te invito A que no tengas esa mentalidad materialista De pobreza Ten una mentalidad de reino De hijo de Dios Aprende a dar De lo que Dios te ha dado Y entregado Permíteme terminarte Mostrándote San Lucas capítulo 6 Verso 38 Nueva traducción viviente Por favor abra sus ojos Y enfoques en esta Hermosísima palabra de Dios Lucas capítulo 6 Versículo 38 Dice Aquí están las pantallas Ayúdeme a leer por favor Dice den Y recibirán Perdón ¿Cuántos quieren recibir de Dios? Bueno Antes de recibir Tienes que aprender Que primero tienes que Dar Diga conmigo Dar Hermano Es que eso es lo que Dios nos dice Den y recibirán Siga conmigo Lo que den A otros Les será devuelto Una parte No, 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 no Por Completo Y mire Como les va a ser devuelto Hermanos Apretado Sacudido Para que haya lugar Para más ¿Cuántos quieren más De Dios? Oh si está aquí El pueblo de Dios ¿Cuántos quieren más De parte de Dios? Yo quiero más De su presencia De su unción De su gracia Pero de todas las bendiciones Que me quiere dar Para que haya lugar Para más Y mire lo que sigue diciendo Desbordante Y derramado Sobre el regazo Y esto que viene A continuación Es poderoso La cantidad Que den Determinará La cantidad Que recibirán A cambio ¿Cuántos creen A esa palabra? ¿Y cuántos la reciben Esa ¿Cuántos reciben Esa palabra? Llévesela en su mente Para siempre Porque la cantidad Que usted dé En la cantidad Que recibirá A cambio Yo no me he cansado De dar Porque cuando Dios Me encontró Yo no tenía nada Hermanos Nada Y hoy Dios Me ha bendecido Regalándome vida Regalándome una esposa De la cual estoy Enamorado No solo por su color De piel Y su belleza física Sino por su corazón Sino por su corazón Y por la forma Como me trata Y como me quiere Y como me cuida Y enamorado De mis hijos También Porque Dios Me los presta Con salud Con energía Enamorado Enamorado De mi Dios Que ha sido Tan fiel Porque yo Me he equivocado No cientos Sino miles Y miles Y miles De veces Pero no ha mirado Tanto mis errores Sino el deseo Que mi corazón Tiene De conocerle Más De acercarme Más Y de recibir Más De Él Y no estoy En su presencia Y en este lugar Solo porque Quiera solamente Recibir De parte de Dios Es que ya Entendí Que yo tengo Que darle Más De mí Tengo que darle Más De mi corazón Tengo que darle Más De mi pensamiento Tengo que darle Más De mi cuerpo A Dios Tengo que darle Más De mis fuerzas Al Señor Porque con la cantidad Hermano Que yo doy A Dios Y a los demás Con esa misma Cantidad Recibiré A cambio Y yo si quiero Que Dios Me bendiga A cambio Mucho más De lo que Lo ha hecho Es tiempo De vivir De gloria En gloria El gozo Del Señor Me sostendrá Su Espíritu Santo Me activa Es la razón De mi alegría Me enseña a vivir De victoria En victoria Cada día Ven a la casa De Dios